y tenemos de invitadas a dos mujeres que conocen muy bien este concepto y una de ellas es la directora de Mujeres que Viven, Patricia Pacho, ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Maribel. Gracias por estar aquí. Claudia Valenzuela, bienvenida. Muchas gracias. Que estamos listos para escuchar tu historia. Claudia, yo tengo la oportunidad de conocerte desde hace muchos años atrás como maestra de flamenco, sé que eres psicóloga también y eres maestra de vocación, es decir, una mujer muy activa. Sin embargo, llegó algo a tu vida imprevisto y cambió con toda tu rutina de vida y eso fue el mensaje, la noticia de que tenías cáncer de seno. Cuéntanos. Así es. Hace un año y medio aproximadamente yo me sentí una bolita después de haberme revisado tres meses atrás. Yo me revisaba cada seis meses, por eso la importancia. ¿Qué revisión hacías? Mamografía. Mamografía, sí, porque yo tengo herencia por parte de mi mamá y la hermana de mi mamá que fallecieron de cáncer de mamá. Entonces yo en enero me revisé. En marzo, más o menos, siento yo la bolita y fui con el doctor, eso sí, rápidamente, y pues me dan esa noticia, cáncer de mamá. Yo nunca me imaginé que iba a tener cáncer de mamá. A pesar de que, a pesar, porque yo decía, no, no necesariamente, ¿verdad? Pero bueno, me tocó. Y sí, ha sido un cambio radical en mi vida. Toda esa actividad que había antes, ahorita, bueno, obviamente un año y medio paré, paré de trabajar, paré de bailar, te cambia la vida impresionantemente. Entonces, el apoyo de la familia, de los amigos, es fundamental en el proceso y en la recuperación de una mujer con cáncer de mamá. Cuando recibiste esa noticia por parte del médico, ¿ibas sola, ibas acompañada? Yo estaba sola, fui sola. Sí, fui sola esa vez. Pero ya de ahí en adelante, ya iba yo acompañada, por lo regular me acompañaba mi hermana. Tu hermana te acompañaba. Bien. Sí. Y dices que, bueno, la vida te cambió de manera radical, fue un año de receso en tus actividades para dedicarlo a tu salud. Así es. ¿Cómo estabas emocionalmente? Pues, mira, he tratado de ver las cosas siempre positivamente, ser lo más positiva posible. Yo me levantaba todos los días y me arreglaba como si yo me fuera a trabajar, me maquillaba, pero obviamente en ti siempre hay algo. O sea, tú sabes que está en juego tu salud. Tú sabes que no estás al cien por ciento. Entonces, había periodos o hay periodos en los que hay más bajos que altos, pero pero con una buena actitud, claro que se puede. ¿Cómo llegas a mujeres que viven? Porque sabemos que esta fundación para eso está, para apoyar a mujeres como Claudia, a quienes les dan esta noticia tan terrible. ¿Cómo llegas a mujeres que viven? Pues, mi papá es, es águilas, hueso colorado. Sí. Entonces, él al ir al estadio, pues, veía, ¿no? Y me pues, me dijo, mira, está mujeres que viven, ¿de qué se trata? Dicen que cáncer del seno, así. Otra amiga que también es muy conocida, Linda, Linda García, ella ya empezaba a ir ahí a mujeres que viven y ella me dijo, ve, verás, que te van a regalar una prótesis y así me acerqué. Así te acercaste. ¿Cuál es la atención que ustedes brindan a las mujeres que tienen cáncer? Mira, en la Fundación Mujeres que Viven buscamos todos los apoyos posibles. Por ahí, la señora Murillo, presidenta de la Fundación, tiene una manera muy clara. Ninguna mujer que llega con nosotros puede salir más desesperanzada que como entró. Realmente, ¿cuáles son los apoyos de mujeres que viven? Como te decía, todo el que podemos. Pero ahí nosotros les ofrecemos pelucas oncológicas, prótesis, mangas, y en la tercera etapa de este padecimiento, hacemos todos los trámites para que se puedan realizar las operaciones reconstructivas, que esa ya es una última etapa. Pero en la Fundación, el trabajo de todas las mujeres que están ahí, que tenemos un voluntariado muy dedicado, lo comentábamos hace un rato, en que se entregan con todo su tiempo, el trabajo es ese fundamental, apoyar a todas las mujeres que se acercan con nosotros. Para que tengan esta atención médica, si todavía no la han recibido al 100%, para que tengan esta atención emocional o psicológica también, y además de lo que es el arreglo personal, que también es fundamental para que ellas se sientan bien. Es fundamental. Nuestras líneas de acción son esas, tenemos muy buena relación con todo el sector salud, y entonces trabajamos muy de la mano, precisamente el apoyo se trata de apoyo emocional, de apoyo físico, y en muchos casos de apoyo económico. Así es, muchísimas gracias y felicidades por la labor que realizan. Y bueno, tienen una agenda muy amplia, tengo entendido que este 22, es decir, el día de mañana, en el CEAR, a las 7 de la tarde, tienen esto que es arte en rosa. Sí. Así es que por ahí estaremos también, y todos ustedes invitados, les digo, es en el CEAR, mañana a las 7, es entrada gratuita. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues, se trata de la presentación de un libro, pero también arte por parte de artistas locales, con el motivo de la lucha contra el cáncer de mama, que estarán a la venta. Gracias. Felicidades. 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 Muchas gracias. A seguir viviendo. Y con esa actitud, felicidades. Gracias. Gracias.